Bueno, os voy a enseñar como poner un botillín Lo único que intentamos es que nuestra bici tenga los agujeros hechos y tenga los tornillos y un portabotillines Lo único que hay que hacer es buscar la llave correcta y soltamos Quitamos los tornillos Ahora ponemos el soporte del portabotillines Ya veis que son dos simples tornillos Y ahora lo que hacemos es atornillarlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y ya estaría puesto el portagotillines. Es muy fácil de hacer uno mismo Y ya veis que no tiene nada de complicación Son dos tornillos Y solo hay que apretarlos bien Y centrar el portavoz de jeans Espero que os haya gustado Adiós